Instalar detectores de humo en todas las viviendas en las que residan personas mayores de 70 años solas. Detectores de humo que en muchos casos pueden provocar o pueden permitir que alguien que haya podido tener somnolencia, que haya podido quedar dormido y durante ese momento encenderse una mesa camilla con un brasero, algo tan habitual y que desgraciadamente todos los inviernos suele ser fruto de alguna desgracia humana, pues que ese detector le pueda avisar, despertarle, pueda permitirle quizá 15 o 20 minutos antes de que el fuego haya cogido grandes dimensiones poder hacer una llamada que avise a los servicios de emergencia, con lo cual que nuestra actuación no sea lamentablemente como alguna vez ha tenido que ser para tener que lamentar encontrarnos una vivienda calcinada y desgraciadamente pues alguna víctima en su interior, sino que sea para poder apagar un fuego o un conato de incendio que en ese momento aún permita poder rescatar con vida y sin ningún daño a las personas que allí lo sufren.